estoy voy a jugar un minijuego que se podría decir que me copié de alguien bueno si ya lo dijo no porque espera 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 me controla aquí sí pero eso no vale dale no me controla aquí a la ballesta por qué pasó porque me tocó no se vale por qué yo me puedo agarrar mi lanzado mi lanzado mi lanzado ese y me lanzó un 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 ah no sé vos estás viendo mirá lo que me tocó mirá lo que me tocó no si yo tengo yo tengo oso yo no hice nada dale justito dale 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 no no me caí listo es aquí no vale si igual que la que te contó a vos tampoco vale un cañón menos no te va a servir de nada seguro tengo un mejor look que tú ya sé pero igual el barren no te va a servir otra vez se me cayó lo siento no ya se me van cayendo dos veces a ver amigos amigos me caí y me tocó un 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 no se vale una bien no es buena pero igual no a mí me queda una sí porque vos tiras es una de más una que yo no tiré cuando yo me caí a ver por favor que ésta sea buena que ésta sea buena que ésta sea buena no me tiró otra azul y mira un fusil mostró tu luz mostralo pero todo separado todo separado así como los tiros o así se ve mejor todo este minuto para mí tengo mejor luz que tú no sé por qué pero me da la sensación de que te puedo ganar con esto no importa bueno de los aztecas 1,2,3 no sé ya ee guau vos te tocaste tu? no ojalá nooo primero hace el 1,2,1 primero hace el 1,2 primero hace el 1,2 primero hace el 1 uh solo 10 minutos puedo jugar porque hasta los 6 puedo jugar voy irteMore ay no no me no no me no me no ma me 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 No, ¿cómo no te moriste? Te quedaste esa re poca vida Uy, me caí, lo siento No, no sé, igual me la contó No vale eso ¿Cuántas esquinas? Tres No se vale eso, qué tramposo No se vale caerse, no se vale tirarse Ok, bueno, pero igual vas Vas dos Pensando valió Ah, pero Hiciste una re trampa Dale, ya Dos, dos, comenzamos Ok No, 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 no No, 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 no A mí sí me tocó, a mí sí me tocó esto ¿Quién es? Eh, no hay nadie Después pasa No Dale, uno Chao Dos, tres Dios, soy re tramposo, boludo A mí sí me tocó eso En la primera me tocó Y yo te lo mostré allá También Me tocó en la primera que tie No No, 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 no Tocó re tramposo Y vos, si te lo mostré Y te, te dije Que me tocó Y al principio te lo dije ¿Tres? 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 Uno Dos Espera, estoy subiendo ¿Ya? Pero si tenés el lanzo a ventosas Pero me caí Me caí Me caí Dale que tengo cinco minutos Ya Dale Yo estoy en la Punta de las aztecas Ya, ya Ah, bueno Listo ¡Gol! ¡Nada, boludo! ¡Pero cómo hiciste cinco! ¡Ah, por la dos! ¿Qué había hecho? ¿Qué había dado? ¡Está conmigo! ¡No, déjalo ahí! ¡Está conmigo! ¡No metes! ¡Dájole la tosta! ¡Déjalo ahí! ¡Tú no te metas! ¡No te metas! ¡Vete a tu cuarto! ¡Ay, qué risa! ¡Vete a tu cuarto ya! ¡Aloga se va a asustar! ¡Por Dios! ¡Es un perro! ¡No es un pantalma loco ahí que está re viejo! ¡Pusil de casa! ¡Pusil de casa me tocó! ¡Uno azul! ¡Gracias! ¡A mí me tocó la nueva arma! ¡En gris! ¡A mí me tocó! ¡Uh! ¡Mirá! ¡Ahora te lo... ¡Ahora lo vas a ver! ¡A ver! ¡Lo viste! ¡Sí! ¡Ah! ¡Le da el 7! ¡Y 57! ¡Dale! 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 ¿Cómo se dice el co... ¡Esta arma la horrible! ¿Cuál es? ¿El cúpido? ¡No! ¡El fusil de infantería! ¡A mí me tocó una vida! ¡Escopeta pesada! ¡Escopeta pesada! ¡Es horrible! ¡Mentira! ¡Es horrible! ¡Ole al ejército! ¡Poneta bien! ¡Bien! ¡A mí me tocó un fusil de campo! ¡Bien! ¡Ya estuvo mucho malo y bonito, eh! ¡No, espera! ¡Ya caí en la misma de antes! ¡No, no, 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 no! ¡No, espera! ¡Ora, ahora yo tiro! ¡Espera, yo tiro! ¡A ver! ¡Voy a... ¡Otra Diel! ¡Minigum! ¿Ya terminaste todo? ¡Sí! ¡Ok, ahora vamos a buscar! ¡No, esto es como un bonito! ¡A ver! ¡Busca! ¡No, no, 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 no! ¡Ya de vuelta ya no puedo jugar! ¿No? ¡No! ¡Oh, tú me dejaste que me maté, porfa! ¡Bueno, un... ah! ¡Una kill! ¡Sóla última kill! ¡Ok! ¡Esperá, no me mates aún! ¡Dale! ¡Ya! ¡Esperá! ¡Recién estoy subiendo! ¡Esperá, esperá! ¡No se vale esa! ¡No se valió! ¡Dijiste que recién estabas subiendo y me comenzaste a matar cuando estabas ahí! ¡A ver, eso no valió, eso no valió! ¡No, te quedaste bien! ¡Bájame! ¡Hola, todos ustedes en la primera parte de la que estabas subiendo! La segunda parte de esto... No lo terminé porque me terminó solo. Eh... Eh... Bueno, eh... Ahora... ¡Esperá, estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Nata! ¡Está! ¡Yishima me mata! ¡No, no, no! ¡Ultima kill! ¡Dale, dale! ¡Ultima kill! ¡No, ya van! ¡Ah, bueno! Bueno, hasta acá el video de hoy y... ¡Chau a todos! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós!